qué tal mi gente bienvenidos una vez más a mi canal hoy traigo mi reacción a todo lo que ocurrió en el desfile militar mexicano de este año 2023 en el día de independencia mexicana en este caso vamos a mirarlo pero dentro del desfile vamos a mirar todo desde más cerquita así que quédate hasta el final suscríbete activa todas las notificaciones y bueno play ellas saben que el vídeo original está abajo en la descripción que para que le vayan a dar mucho amor que este el canal de ver otro paso rico suaves que dice en el día de hoy muchachos nos encontramos en el corazón de la ciudad de méxico el día de hoy se vive la festividad más importante de mi país y como pueden ver tenemos justo detrás y aquí de cerquita se ven mejores los adornos en los edificios por el día de independencia me encanta las fuerzas armadas de nuestro país y miren quién está llegando por un perrito lindo me recuerda al perrito que murió el año pasado por el terremoto en turquía salvando a personas que lindo adiestrado en búsqueda y rescate pero miren por favor qué guapo es demasiado guapo es todo una celebridad en la televisión en las redes sociales miren eso miren por favor este rojo es como súper popular estoy completamente seguro que rojo sabe marchar mejor que yo yo también estoy muy completamente segura a quién nos venimos a encontrar todos los medallistas olímpicos de nuestro país mundiales wow eso no lo sabía qué locura eh papi mucho gusto verte por aquí no sabía que los medallistas también desfilaba en el desfile militar de méxico el día de la independencia muy muy pero muy bueno darle nos vemos luego por tus tierras eh sí jalo todos nuestros medallistas el día de hoy se celebra la independencia de méxico y cada año se conmemora con un desfile que incluye a nuestras fuerzas marchando un show aéreo en el que nos muestran las aeronaves cada año este desfile tiene una celebración diferente este año en especial es la celebración del bicentenario del heroico colegio militar chéquense por favor estos banderines rayos se acaba de ir la luz no me lo puedo creer disciplina honradez abnegación espíritu de cuerpo lealtad son los valores que representan aquí podemos ver que vienen fuerzas de otros países está deschidando aquí tenemos todos los países que apoyan a méxico sigo que este es uruguay si más no recuerdo acaban de pasar los coreanos y fueron súper amables nos saludaron en español y gente de venezuela de las siete creí que venezuela no había salido este año al desfile militar mexicano por el día de la independencia y de la mañana ya están abiertos los restaurantes los bares la gente está formada para poder contemplar el desfile del día de hoy y sentirse orgullosos no sólo de ser mexicano sino de las personas que representan y cuidan a este país para eso ustedes me dijeron que tienen que estar que sea a las 5 de la mañana allí para poder presenciar en primera vista lo que es todo el desfile yo nada ahora a qué hora se despiertan entonces a las 3 de la mañana ay el águila wey yo amo será que esos águilas pican o no pican será que si uno los va a acariciar lo pican vamos a ver si le pica al niño o no ay no pasaron al final quizás no dejaron que tocaran el águila uy dios cómo voltean con esa cara wey miren esos ojos no sé yo estoy ahí al frente de esas águilas pues a mí me va a encantar tocarlas claro que sí pasarle la manito por allí por su cabecita uy tremendas balas no guaro y todo se ve impecable las balas las armas el uniforme en los autos todos se ven pulito limpiecito como que estuvieran un huevo de paquete los camiones de la reserva estratégica santa lucía chequen si tenemos un vídeo hablando de todos estos vehículos si no lo han visto se los voy a dejar allá abajo en la cajita de descripción pero vean todo este armamento de verdad se me enchina la p... uy sí que se le enchinó la piel eh jajaja todos los pelitos reparados piel de este lado tenemos a los boinas rojas que son los paracaidistas o sea imagínate tener que lanzarte de un avión con todo ese armamento como 40 kilos entre armamento mal... una guarachamo no si estás lanzándote de un paracaídas y recuerden que los paracaídas son diferentes a los turísticos los enormes estos son redonditos son una cupulita que baja mucho mucho más rápido uy chao no no es nada fácil eh no es nada fácil ser militar y pues todo este adiestramiento que ellos reciben uff es durísimo uy pero miren miren qué belleza como se ve tan pulido miren ese perrito tan bello por dios agrupamiento de seguridad bosque de chapultepec y los caballos que tanto me encanta mirar ecuador chile republicana aproximadamente tres horas de desfile comienza en el zócalo de la ciudad de méxico con vista hacia el lado derecho hacia palacio nacional y termina en el auditorio nacional que está en reforma los artilleros del heroico colegio militar vean por favor como el camión está jalando este obusero de un calibre 105 milímetros los combis hace rato ya vimos las águilas pero los halcones son para el colegio ok hay águilas y halcones y estas son más pequeñas que las águilas no si se ven más pequeñas las águilas tienen hasta las alas más grandes majestuosos animales antes de comenzar el desfile se toman un tiempo para que las personas puedan tomarse fotos con ellos y me encanta el uniforme de la banda de guerra la orgullosa mamá que viene a ver a su hija desfilar es la primera vez que la ves desfilar y que sientes emoción hace cuánto tiempo que no la veías dos meses sin verla y hoy la vas a ver representar al país bueno imagínense será que viven en la misma ciudad será que la señora es de otra ciudad y si no es así pues imagínense todo el trabajo que deben hacer los militares que ni siquiera ven a sus familias dos meses sin ver a su hija estar en la banda de guerra ha sido lo más cercano que y llegó la luz sí o qué poder nuestra lucecita morada he estado de esto en el centro escolar niños héroes de chapultepec en puebla grandísimo recuerdo y poder desfilar en el desfile del 5 de mayo ha sido lo más cercano que he vivido a esto pero de verdad es que esto no tiene comparación a todos los niños y miren ese chiquirritico vestido como militar vestidos así disfrutar viendo a su familia marchar o únicamente viniendo para poder disfrutar el día de hoy miren es que disfrutar de un desfile militar chavo y así como lo es tan guau de otro planeta el mexicano aquí no le vaya a encantar estar allí para presenciarlo allí de cerquita esto la fortaleza de san carlos en perote veracruz este es un contingente histórico ya que en perote veracruz fue el primer lugar donde se tuvo una base militar fue la primera casa del heroico colegio militar todas las personas que van a desfilar el día de hoy están despiertos desde las 12 de la noche prácticamente no durmieron nada están en el campo militar 1 o en el heroico colegio y se comienzan a movilizar en la madrugada ya que son miles de elementos y todos los años se busca que esto salga a la perfección no me lo puedo creer rayos porque es que el día anterior en toda la noche es el grito que a qué hora ocurre el grito será a las 12 de la mañana o a las 11 guau chamo eso que llevan horas sin dormir pero se podría decir que ellos están acostumbrados ya que su entrenamiento es bastante complejo si por favor estos ya los habíamos visto en otro vídeo vehículos blindados zancat miren el peso de las puertas son uno de los representantes de la infantería miren como es por dentro increíble algunos de ustedes se ha metido en uno de estos pichos dentro de uno de estos vehículos blindados tiene pequeñas mirillas estos son vehículos de transporte pero obviamente necesitan estar capacitados necesitan estar listos por cualquier tipo de enfrentamiento tengamos en cuenta que por aquí saca un calibre 5.56 es el arma personal es el fusil portátil justo arriba podemos ver que lleva una brown y una calibre 50 el calibre 50 tiene un alcance efectivo de entre 1000 a 1500 metros de ahí siguen los bere que son vehículos de reconocimiento con una ametralladora mk 19 un calibre 40 milímetros guau y todo se ve nuevecito todo está nuevecito bien cuidado eh miren cómo están esos cauchos tan pulidos negritos brillosos brillan más que el sol un calibre 40 milímetros miren por favor este es el escudo de la infantería podemos ver que es un escudo diferente y esto de aquí es un home y es de donde nacen los vehículos homer el h1 el h2 el h3 el reciente homer eléctrico recordemos que tiene en serio esto no lo sabía wey los famosos homer la famosa y esto de aquí es un hombre es de donde nacen los vehículos homer el h1 el h2 el h3 la famosa homer que yo vi aquí desde hace años en venezuela y es gracias a el vehículo militar mexicano o guando el reciente homer eléctrico recordemos que tienen principios militares aquí es donde todo comienza en este vehículo tipo hombi por ahí puede ser un mortero calibre 81 milímetros y estas son granadas de instrucción de oh my god parece que estuviera parece que fuera cemento en se ven se ven que son pesadas y estas son granadas de instrucción de adiestramiento obviamente no traen las granadas reales pero no así si manejo de estas armas estoy aquí con la infantería motorizada del ejército mexicano arma de infantería que fuerte que se escuchó casi quedó sorda wey orgullo cargando el fx arma 100% mexicana miren lo estoico de cada uno de ellos el valor la disciplina la fuerza esta es la banda de guerra de un batallón espectacular los militares mexicanos no tienen que depender de otro país para tener sus propias armas pues no allí mismo las fabrican podemos ver aquí el primer batallón de fusileros armas de infantería siempre miren que orgullo cargando el fx arma 100% mexicana miren lo estoico de cada uno de ellos el valor la disciplina la fuerza esta es la banda de guerra de un batallón de infantería podemos ver aquí el primer batallón de fusileros la banda de guerra y no únicamente contamos con una banda de guerra también con una banda de música hubo un concurso y los mejores los ganadores ganaron la dicha de poder estar aquí espectacular no sabía que había un concurso para poder participar desfilar allí en el desfile militar mexicano del día la independencia la diferencia entre una banda de guerra y una banda de música es que en la banda de guerra los toques son militares son toques únicamente con fines militares para incitar a las tropas al combate la banda de música es completamente diferente aquí podríamos decir que es mucha más diversión cuando se entona el himno nacional ellos lo hacen y podemos ver que tienen muchísimos más instrumentos que en la banda de guerra y de este lado tenemos los links panar 6x6 este es un vehículo de fabricación francesa y como podemos ver lo llevan cadetes del heroico colegio militar y no sé lo que piensen ustedes pero yo creo que su uniforme es lo más chingón que existe vean aquí podemos ver su grado de cadetes cada uno de los botones el emblema del heroico colegio con un calibre 7.62 este es un arma de defensa cercana a diferencia de los obuseros que están por ahí y de este lado podemos ver las granadas de 90 tremendos monstruos los que tienen el ejército mexicano comienza la formación de miles de elementos estamos a punto de comenzar la banda de música está lista la banda de guerra está lista y tenemos que correr a acudarse a dicho la banda de guerra ya formada ya lista venga ahora viene lo bueno ahí los caballos el escuadrón montado amo estos momentos amo esto en el desfile militar mexicano cuando comienzan a aparecer los caballos las águilas ay no me alegran demasiado son los cadetes del arma de caballero que belleza como le cortaron ahí atrás el pelaje al caballo miren como se ve así como que fuera este el tablero de un ajedrez demasiado bonito como podemos ver el caballo tiene el escudo del heroico y podemos ver que ellos tienen un uniforme similar el mismo uniforme a diferencia que ellos tienen estas botas llamadas botas federicas que son las que les permiten y las que los diferencian ya que ellos irán montando estos caballos son una raza 100% mexicano llamados caballos Santa Gertrudis ya que nacen en el lugar al que fuimos Santa Gertrudis que fabuloso que espectacular propia raza pura raza mexicana y esta belleza es un caballo frisón llamado arné y justo ahí podemos ver a su jinete ellos llevarán la bandera monumental con la que se abre el desfile del 2023 miren que belleza como le tejieron tan bonito aquí el pelaje al caballo que belleza vale hermoso trenzado de red tricolor y las vendas para protegerle sus tendones vean que hermoso su trenzado y ustedes realizan el trenzado wow allá cada militar aprende a trenzar podría decir que este es tu bebé entonces podemos ver su uniforme wow wow miren todos estos escudos aquí todos estos rangos espectacular el uniforme de levita el uniforme de gala con todos sus reconocimientos cursos wow que bonito 15, 20, 10 oh vean que belleza que belleza vale el jinete y el caballo que abrirán este desfile wow wow increíble y los jinetes de aquí de verdad son unos duros no únicamente se preparan para esto también están al nivel y lo hicieron fueron a los juegos centroamericanos y muchos de ellos son medallistas así es que podríamos decir que muchos de ellos no solo son militares también son deportistas de alto rendimiento wow deportistas también imagínense y de alto rendimiento wow que increíble todo esto vale podemos ver la dedicación tiempo que se toma cada uno de ellos para cuidar a su caballo ya que este hermoso caballo también cuidará de ustedes acabamos de ver los T6C las aeronaves que están pasando justo encima uy miren que belleza vale dejando la estela de la bandera la estela tricolor la estela blanca wow están comenzando a pasar los T6C con diferentes estelas acabamos de ver la estela tricolor ahorita una estela blanca si quieren ir a ver el video en el que sobrevolamos sobre el desfile también se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción esas detonaciones que estamos escuchando son las detonaciones para recibir al presidente son todos los vehículos blindados que acabamos de ver wow como se escucha fortísimo chau para recibir al presidente la fuerza aérea mexicana rinde honores al comandante supremo de las fuerzas armadas ejecutando la maniobra Lorde Lee ay dios como se escucha esto estamos viendo ahí son esculturas de los niños héroes miren el águila miren el águila wow de ahí del balcón es donde salen las águilas el águila sale de allá arriba que en el centro del sofá wow esto no lo había visto esto no lo sabía y por qué lanzan el águila desde lo alto del edificio hasta el militar que está abajo en el piso por qué hacen esto miren wow wow ella hizo vuelo bajo a su punto de la altura de la cintura increíble solo el heroico tiene estas águilas reales y ellos tienen un convenio con Semarnath para cuidarlas y para hacerse cargo de ellas el águila real un animal en peligro de extinción y ellos están altamente capacitados no sabía eso no sabía que estaba en peligro de extinción oh my god eso sí es muy triste ya cuando uno comienza a escuchar que un animal está en peligro de extinción da mucha pero mucha tristeza eh saber que en un futuro ya quizás no vayan a poder existir esos animales es muy triste el día de hoy se celebrará lo que posiblemente sea la salva más grande del mundo la salva se coloca sobre el cartucho y al momento de accionar el arma no va a haber una bala un percutor únicamente una detonación al cual no habrá un récord guinness porque eso cuesta tienes que hablar a la organización tienen que aprobar tienes que pagar un billete y no se iba a gastar esa cantidad de dinero pero las no sabía que se pagaba para poder participar en el récord guinness eh no lo sabía tienes que pagar un billete y no se iba a gastar esa cantidad de dinero pero la salva que veremos el día de hoy será algo completamente impresionante es más deberían de decirle al récord guinness pónganse las pilas porque aquí se rompió un récord para poder ejecutar todos al mismo tiempo esta salva se necesita muchísimo entrenamiento y por eso muchísima concentración es más importante no 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 impresionante chamos y así se escuchó tan fuerte con los auriculares no me quiero imaginar cómo se debe sentir estando allí presente cerquita color brutal guau increíble acaban de hacer una detonación en color carmesí el color de la cuna del ejército mexicano poder haber experimentado esto en primera fila no hay nada más cercano de verdad de verdad es impresionante qué privilegio y qué hermoso estamos a punto de comenzar el día de hoy se imaginan que algunos de ellos se le caiga el arma chambles eso que acabamos de ver es llamada una tabla de tiempos perdidos y esto que tenemos por aquí es el contingente en el que nos vamos a desplazar el día de hoy casi nueve toneladas el vehículo en el que nos vamos a transportar el día de hoy el sanca motor casi nada nueve toneladas casi nadita pues sanca motor de ocho cilindros casi 500 caballos de fuerza la última vez que vivimos este desfile lo vivimos desde un helicóptero y acabó todo vomitado prometo no vomitar el vehículo el día de hoy acabo de vomitar todo lo que desayuné oh my god no aguantó y se fue en vómito este vehículo está creado para poderte movilizar en zonas donde hay balazos donde hay tiro cruzado donde hay fuego soporta disparos de barret calibre 50 8 mil 800 kilos sin personal y sin armas de verdad poder transportarnos aquí es un honor el día de hoy la verdad que sí que se sentirá estar allí dentro de ese vehículo y de paso viajando allí por dentro viendo cómo funciona todo no puedes bajar las ventanas es un nivel de blindaje 7 plus tomemos en cuenta que lo mayor que puede blindar un civil su vehículo es nivel 5 ya alguna vez hicimos un vídeo en el lugar donde blindan autos conocimos el proceso de cómo es blindar una camioneta un coche pero un blindaje así es únicamente para uso militar podemos ver que viene equipada con cámaras de esta cámara está la cámara trasera volumen o sea no sólo tiene cámara tiene micrófono para escuchar todo lo que está sucediendo obviamente el vehículo militar también tiene altavoz de disuasión desde aquí puedes dar cualquier tipo de indicación estos son los modos de sonido de patrullaje este vehículo por más que pese casi nueve toneladas alcanza 130 140 kilómetros por hora tiene espacio para ocho tripulantes chéquense tiene todas las escotillas para poder sacar las armas desde adentro no sólo a los lados miren tiene tres baterías la batería principal la secundaria y esta que es de emergencia cual cuántas baterías tiene este vehículo chamo igual a tremendo vehículo que hay tremendo vehículo militar la secundaria y esta que es de emergencia cualquier cosa que suceda que se apaga tienes una batería para poderlo prender y de aquí se controlan las luces esta es para apagar absolutamente todas las luces de afuera y de adentro para operaciones y aquí tienes las luces externas y luces interiores no sólo cuenta con tres baterías también cuenta con dos tanques de combustible o sea tiene dos tanques de diésel y desde adentro puedes cambiar de uno a otro tanque y chéquense esto no 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 este vehículo está hecho para todo ok para todo lo que pudiera presentarse en el camino el vehículo es todo terreno tiene todo todo para salvarte de cualquier emergencia cualquier suceso cambiar de uno a otro tanque y chéquense esto esto es un extractor de aire allá atrás hay unos ventiladores que están trabajando durísimo porque en operativos cuando están accionando las armas obviamente por aquí sólo sale la punta del arma entonces la detonación ocurre adentro y toda la pólvora que sale esto se convierte en una nube de humo que necesitas que se oxigene obviamente tiene track y eso no lo había pensado verdad que todo ocurre es adentro lo único que sale es la boquilla la punta de del arma pero todo el humo queda ahí ellos aspiran eso guau 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 impresionante convierte en una nube de humo que necesitas que se oxigene obviamente tiene tracción 4x4 o solo en dos llantas y no sólo el nivel de blindaje es increíble las llantas también las llantas si reciben impactos pueden seguirlo dando muchos muchos kilómetros ya que traen un sistema similar al ronflat pero para soportar balazos y la torre no si estoy ananadísima con este vehículo no sabía que un vehículo militar estuviera tan fabricado así con todo lo que está mencionando aquí ver es impresionante como capacitan un vehículo así de esa manera hasta los cauchos se le disparan a los cauchos y todavía puede seguir corriendo y corriendo varios kilómetros es increíble en la que llevan el calibre 50 ya que traen un sistema similar al ronflat pero para soportar balazos y la torreta en la que llevan el calibre 50 puede girar 360 grados con cintas con cofres metálicos con capacidad de 100 cartuchos de 50 milímetros en los vehículos normales en los coches guau guau no méxico está muy bien preparado por si de repente alguien se le mete la loquera de ir a atacarlos el parabrisas viene pegado y viene pegado con una tirita de pegamento aquí vienen atornillados porque estos cristales tienen un nivel de blindaje altísimo y son muy muy gruesos que locura que locura estar dentro es increíble para poder manejar este vehículo este sandcat que pesa casi nueve toneladas tuvo que primero casi nada de las camionetas que duró unos meses después tomar un curso especializado para poder manejar los vehículos tipo hombie las homers que acabamos de ver después uno de manejo de camiones de más de seis toneladas ya que tomó todos esos tiene que tomar otro curso para especializarse y poder manejar este tipo de vehículos guau el que maneja ese vehículo imagínense todos los años que tiene que pasar para poder manejar este vehículo que estamos viendo en este momento porque aquí ver está diciendo que tiene meses de cursos para poder manejar el auto ponte el de menos nivel luego otros meses más otros cursos más para el otro luego otros meses más o sea son como cuánto un año y medio dos años para poder manejar este tipo de vehículos y de paso quien comienza a tener estos cursos no es precisamente la persona que está entrando por primera vez a el ejército mexicano al colegio militar pues no ya esos son los que tienen años también de adiestramiento en el colegio militar o sea estamos hablando de cuántos años cuántos años tú debes tener en el colegio militar para poder manejar este tipo de vehículo cuántos años serían cuántos años ustedes creen que se yo 10 años 10 años para poder llegar a manejar este tipo de vehículos a todo eso le sumamos todos los años que tuvo que haber estudiado para realizarse y poder manejar este tipo de vehículos y a todo eso le sumamos todos los años que tuvo que haber estudiado para pasar de la vida lo que acabo de decir son aproximadamente 6 años 6 años para poder tripular esta nave 6 años o sea metí demasiado metí cuatro años temas 6 años por ahí como no la botarga activa bien los carteles que le hacen las familias y ahí arriba miren como tienen las banderas de méxico me encanta cada uno sacó su bandera allí en la ventana imagino que son apartamentos no gente que vive allí o son oficinas los niños muy orgullosos de su ejército mexicano y miren esos chiquiticos nada guarda ya vestidos ahí con ese orgullo mexicano por los militares los militares que honran a su país defienden a su país a toda costa y aquella estructura que está allá qué belleza esa estructura que está ahí blanca como se llama esa estructura que está ahí ese momento y carnal corrió más de dos kilómetros desde la estela de luz estaba con su mamá y aquí viene estábamos arriba y todos me dijeron que tienes que bajar a felicitar los dos kilómetros se aventó corriendo mi carnal y bajamos mis carnal eso sí es ser muy pero muy fan de ver felicitar los dos kilómetros se aventó corriendo mi carnal y bajamos mis carnales dándole venga de ahí los combis y así en medio del caos de la gente de los gritos de los aplausos terminamos el día de hoy guau qué vídeo qué vídeo tan impresionante el que acabamos de mirar acá sin palabras de verdad que hoy conocimos muchas cosas que no sabíamos sobre los vehículos militares sobre todo aquí como ver describió este vehículo guau todo lo que tiene lo que tienen los cauchos que uno no se llega a imaginar aparte todo lo que vimos durante este vídeo las explosiones las detonaciones guau demasiado impresionante increíble espectacular este vídeo que les pareció a ustedes este vídeo comenten abajo y bueno gracias por mirarlo si te gustó apóyame con tu like compártelo por tus grupos de whatsapps facebook instagram y no se te olvide suscribirte activar todas las notificaciones sígueme por mi instagram y bueno adiós